La historia de la historia Estamos contemplando las consecuencias del temporal que azotó la zona del puerto de Pajares en los primeros días de diciembre de 1990. La fuerte tormenta de viento y nieve comenzó el día 8, cobrando gran intensidad al día siguiente. Desde un primer momento, las comunicaciones entre Asturias y la meseta se vieron muy afectadas. Rápidamente, el transporte aéreo y por carretera quedó interrumpido. El tráfico ferroviario logró mantenerse hasta el día 10 por la tarde, logrando de esta forma transportar a los numerosos viajeros que se habían desplazado con motivo del puente de la Constitución. Las imágenes que contemplamos corresponden al trayecto Villamanín-Busdongo, el día 11, cuando ya la vía férrea había quedado cortada. Una luz de nieve afectó de forma muy importante no solo a la vía propiamente dicha, sino también a las instalaciones eléctricas. Catenaria, instalaciones de seguridad, telemando, comunicaciones... Los cables y postes fueron arrastrados a más de 200 metros hasta la carretera nacional 630, que también quedó cortada. La altura de nieve en la carretera alcanzaba 7 metros. Los trabajos de recuperación de materiales se realizaron con enormes dificultades a causa de la gran cantidad de nieve acumulada y de la fuerte ventisca existente. La recuperación de los cables fue sumamente difícil al estar enterrados por el alud. Para estos trabajos hubo que recurrir a todos los medios humanos y materiales disponibles. En este sentido, debemos destacar que a buena parte del personal hubo previamente que rescatarlo de sus poblaciones respectivas, que habían quedado incomunicadas. Los trabajos de exploración se efectuaron en combinación con los equipos de obras públicas. Observamos uno de los accesos provisionales a la vía que fueron ejecutados. Un punto muy afectado fue la boca norte del túnel número 8 bis. Muy cerca de este punto, se produjo el descarrilamiento de un juego de locomotoras exploradoras al quedar empotradas contra una luz de nieve de 4 metros de altura. Otra de las zonas más castigadas fue la del túnel número 9. La fuerte ventisca, junto con una luz, cubrió su interior con una capa de nieve de 2 metros de altura. Al tratar de avanzar en el túnel con las máquinas exploradoras, esta capa de nieve se fue compactando, llegando a alcanzar la bóveda y provocando el empotramiento de uno de los grupos de exploración y el descarrilamiento del otro. Las tareas de exploración debieron interrumpirse durante 5 horas al averiarse las máquinas exploradoras a la salida de Villamaní. Por fin, y tras improbos esfuerzos, quedó restablecido el tráfico a la 1.30 horas del día 12. Como trabajo final, hubo que proceder a dejar libre de nieve y hielo el accionamiento de los cambios. En esta labor contribuyó, de gran manera, el buen funcionamiento de los calefactores eléctricos. No queremos dejar de resaltar el sacrificio y dedicación demostrados por nuestros agentes, que en muchos casos estuvieron trabajando sin interrupción y en condiciones muy penosas, más de 48 horas, hasta dejar la vía expedita. Igualmente, han jugado un papel decisivo las máquinas exploradoras, si bien algunas de ellas acusaron una falta notoria de potencia. ¡Gracias!